En la morroca del lobo estamos solos Y entre sus dientes ya sabes lo que se siente Tan gastado como el viejo tencio pelo Marocado y olvidado en el fondo del ropero Si no encuentras un papel para ti en esta comedia Si el nombre de tu dolor no viene en la enciclopedia Y detestas el olor a verbena bulliciosa Y elegiste una existencia solitaria y peligrosa Aunque vengo de canción que no pude componer Con las cosas que me hiciste y que quisiste hacer Ahora veo tu ventana con las luces abonadas Ya del mundo de ayer no queda nada No sabes a dónde vas Pero qué difícil es volver atrás No sabes a dónde vas Si te fuiste y te olvidaste Tener un beso en la frente Si no te sientes culpable pero tampoco inocente Y si llevas en tu cuerpo turbulencias adheridas Si no hay billete en la vuelta Y el viaje solo es de ida Los días de los poetas están muertos Y en tu amor Si tu grande y tu mamí de esas se quedaron desfasados Pero estás acostumbrado al sabor de la derrota No querés beber la vida Pero tu copa está rota Pero tu copa está rota No querés beber la canción La canción de despedida Si tu mamá me calla Te ves bien vecina Ahora veo tu ventana Con las luces abonadas Ya del pudor de ayer no queda nada No sabes a dónde vas Pero qué difícil es volver atrás No sabes a dónde vas No es que difícil es volver atrás Casi Te ves bien P- B- ¡No te vién! Za Ñ ¡H пережás! ¡Gracias! No sabes a dónde vas No sabes a dónde vas Pero qué difícil es seguir mirando atrás No sabes a dónde vas No sabes a dónde vas No sabes a dónde vas No sabes a dónde vas